36 establecimientos educativos a nivel nacional son repotenciados por el Ministerio de Educación. En Guayaquil, el titular de esa cartera de Estado, Augusto Espinosa, inauguró la remodelada unidad educativa Manuela Cañizares, ubicada en Sauces 1, como parte del inicio del año lectivo en el régimen Costa. Hasta el año pasado, la unidad educativa Manuela Cañizares lucía así, pero con el inicio del nuevo periodo lectivo, el plantel es el primero de la zona 8 en ser reconstruido por el Ministerio de Educación. Los padres de familia indican que los cambios de infraestructura son palpables. Realmente ha sido muy grande la remodelación, antes no era así, era un poquito deteriorada y ahorita ya es una cosa totalmente diferente. Ahorita están más amplias, tienen los ventiladores, ya los niños van a estar mucho mejor. El ministro del ramo, Augusto Espinosa, inauguró este repotenciado establecimiento escolar que anteriormente tenía otro nombre. Estamos en el antiguo República de Panamá, hoy es la unidad educativa Manuela Cañizares, y esta es una muestra de lo que nosotros hacemos cuando intervenimos realmente en la infraestructura de un plantel educativo. A nivel nacional se intervienen de manera integral 36 centros educativos con una inversión de más de 50 millones de dólares, pero Augusto Espinosa dio cuenta que también hay un programa de mantenimiento de infraestructura escolar. El gran objetivo es que al 2017 toda la infraestructura educativa del país preste las condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la unidad educativa Manuela Cañizares la inversión alcanzó el millón y medio de dólares, ya que se trata de un plantel de tipología menor, así lo explicó la subsecretaria Valentina Riva de Neira. Cabe recalcar que la capacidad máxima de esta tipología, porque en infraestructura nosotros manejamos dos tipologías, la mayor que puede recibir hasta 1.140 alumnos por jornada, y en el caso de la Manuela Cañizares es 570 estudiantes por jornada. Actualmente aquí funcionan dos jornadas, pero para julio se prevé implementar la jornada nocturna con el programa de educación general básica flexible y bachillerato intensivo. Marta Navarrete, Telerama Noticias.